Como parte así que un poco dirige o tiene que conducir esta versión o esta copia del trabajo que yo he realizado con Sofía, de John Johnny, pues para mí es interesante a nivel de repente de ver cómo se transforman, una idea previa sobre la que tú has trabajado o unos materiales o algo que lo has conducido de una manera, cómo se transforma, en este caso es un solo, era un solo, entonces cómo se transforma y viaja hacia otra cosa que es muy diferente, creo, la propuesta es un poco la misma y hay ciertas bases que se mantienen, pero cómo cambia totalmente, pero este cambio no deja de ser una transformación sobre algo que aún reconoces, en la base, muy en el fondo, supongo que si sobre lo que suceda este fin de semana aún siguiéramos trabajando o trabajase con otra gente, o sea iría a mil lugares y para mí es como una cadena que es infinita, o sea que un poco, por ejemplo mi manera de trabajar funciona bastante así, como yendo sobre algo que se va transformando, se transforma otra vez, se transforma otra vez y cada vez parece un nuevo planteamiento de espectáculo, pero en realidad para mí no lo es, o pocas veces lo es. Todos teníamos muchas ganas de participar en una experiencia de estas, compartir con compañeros de Bilbao, ¿no? Un proyecto que nos era ajeno a nosotros, en cierto modo nos poníamos en manos de alguien externo, ¿no? Y partíamos de una idea de trabajo personal para llegar a otro sitio, ¿no? Que lo sabemos muy bien. Por mi parte, al menos hay un deseo de compartir una experiencia con Rosa porque la conozco, conozco un poco su trayectoria de anteriores propuestas y me parecía interesante, me gusta, entonces pues también hay un interés en la artista en concreto, ¿no? Luego pues se ha venido a ver en la pieza y ya nos hemos metido como en el pack, ¿no? Encontrar eso, otros puntos de partida, ¿no? A la hora de trabajar, pues eso, con unas pautas determinadas, o en este caso indeterminadas también, ¿no? Muy abierto. El atractivo también era trabajar eso con gente local con la que, no sé, por si nos vemos, de cañas o de eventos, pero no habíamos trabajado así, ¿no? Y luego el atractivo es lo personal, ¿no? De eso, de enfrentarte también, pues bueno, a esa forma de salir de tus rutinas, ¿no? De trabajo. Lo que realmente me hacen muchas preguntas todavía es cómo plantearnos esta propuesta, o sea, como este formato, porque al encontrarnos la primera vez, la primera pregunta que hay que hacer es cómo hacemos para gestionar este espacio juntos, ¿no? Desde dónde vamos a atacar este hacer una reformulación, ¿no? Y ella venía muy abierta y, bueno, en cinco días. En cinco días realmente es un poco tiempo para encontrar lugares comunes y que quizás se podría pensar un formato parecido, pero como un poco más de continuidad. El periodo de trabajo tendría que ser un poquito más largo para poder realmente profundizar más y, no sé, y vincularnos más, o poder, que nos dé tiempo, nos dé tiempo a... quizás alejarnos más de lo que ya está planteado para encontrar, ¿no? Algo así. Que por otro lado es algo como... O sea, el hecho que sea tan limitado en el tiempo y tan pack es muy positivo en el sentido de que partes ya de una cosa muy concreta y te permiten ir directamente a saco a ello, ¿no? Eso, o sea, hay menos pérdida en el sentido, pero también para realmente quizás vincularnos como trabajando juntos o con Rosa o que nos contaminemos todos nuestros imaginarios un poquito más, necesitaríamos un poquito más de tiempo. O sea, el formato que se propone, ¿no? Y se distancia mucho del formato estándar, ¿no? Un trabajo se crea el proceso y hay una apuesta en común final con el público. Esto está siendo exactamente igual en el tiempo más corto. Entonces, desde mi punto de vista, si hay algo de positivo en que haya una muestra, hay muchas cosas de positivo y en relación al trabajo interno, pues parece que puede que active alguna cosa. Hay un tiempo y un espacio para compartir con un público que ojalá pueda también dar un feedback y podamos hacer, ¿no? texto. Una conversación real con ellos. Pero también la confrontación con una mirada externa me parece muy interesante y me parece que también el trabajo lo pide. O sea, que también es un... que la mirada externa también siempre es uno de los atractivos por los que trabajamos y por los que tú te pones ahí delante, ¿no? Y eso creo que está bien, que es... a mí me interesa y me atrapa. Toca todo el mundo. Y es algo ralegga y... Y ella era muy hermoso. Y juntos, se transformó todo el mundo a... El Señor de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.